Información al instante, información de último momento, se está reportando ahora mismo que las fuerzas del orden están realizando una requisa, sorpresa, empaboncito, cuáles son los objetivos, ahora mismo nos lo cuenta la periodista Mabel Saucedo, muy buenos días Mabel, cuéntanos. Gracias, en estudio es que efectivamente se encuentran en desarrollo acciones por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, específicamente se trata de una requisa en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Pavoncito, en este caso pues se ha señalado que es la Fiscalía contra delito de extorsión quien está liderando las acciones y precisamente lo que se busca es encontrar ilícitos que estén asociados al tema de extorsión, ya que se tienen diversas investigaciones y también denuncias de que desde este centro de reclusión es de donde salen algunas de las extorsiones para la población guatemalteca. Las acciones continúan en desarrollo y es importante destacar que esto se realiza con la finalidad de encontrar distintos ilícitos, en otras ocasiones han encontrado listado de personas a las que están extorsionando también armas de fuego, así también como teléfonos celulares y otros ilícitos que no deberían permanecer en ninguna de las cárceles. Sin embargo, todavía se encuentran en desarrollo, por supuesto, más adelante estaremos dando los detalles con relación a qué fue lo que se localizó en ese lugar. Así que es parte de la ampliación informativa que tenemos al momento. En cámara, Diego Lín, regresamos con ustedes al Estudio Central. Mabel, muchas gracias. Ha sido la periodista Mabel Saucedo con este reporte, donde da a conocer de esta forma en la cual están tratando la manera de buscar el orden. Esta riquiza en cárcel, pavoncito, ahora mismo el Ministerio Público, las fuerzas de seguridad están llegando directamente desde tempranas horas para mantener el orden y verificar cualquier tipo de ilícitos que pudieran tener. Y seguimos hablando de distintos temas de seguridad.